hola estamos en vanga que es un muro de escalada en peñalolén santiago porque hicimos un proyecto muy especial que estamos empezando y esperamos que salga adelante que son estas presas de escalada como todas las que están ahí pero están impresas en 3d y hechas 100% con plástico reciclado con nuestro material entonces ya instalamos una allá adentro como ésta así que vamos vamos a verlas aquí está el muro entonces ya se instaló la primera que es esta que está acá esta la diseño sofía en 3d y luego la imprimimos con abs reciclado desde piezas electrónicas como televisores routers y todo ese tipo de cosas entonces vamos a ver si funciona hola mi nombre es pablo rabanal yo soy socio de chile climbers que una empresa escalada que se creó hace mucho tiempo con un portal web primero y después tenemos dos gimnasios uno el que el mall sport y este que es vanga y estamos trabajando en un proyecto que consistía en diseñar presas pero de material reciclado de plástico reciclado estas son las presas que en el fondo es donde uno se toma o donde pisa para poder moverse la escalada como un deporte que requiere movimiento sobre espacios verticales y esta presa acá fue nuestra primera presa reciclada hecha por los chiquillos de cactus muchas gracias está hecha en 3d y como pueden ver es muy similar a las otras presas en textura también se lograron llegar a una textura que en el fondo no deja ese ese dejo plástico que cuesta y que en escalada se llama quedar sopeada la presa que es cuando la usa otro escalador antes y uno se sube encima y está con cierta textura y lo bueno que también que resultó muy liviana ya que vimos que funciona y está instalado ahora a disfrutar muy bien terminamos este día aquí en panga que les vamos a dejar las indicaciones cómo llegar está genial se lo recomendamos totalmente vengan preparados porque las manos les van a quedar destruidas si está en peñalolén en santiago es bastante fácil llegar y está muy 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 bueno hay estacionamiento así que pueden venir en auto si así vamos a dejar las indicaciones y esperamos que podemos seguir haciendo las siguientes piezas para tener efectivamente un muro completo hecho con presas de plástico reciclado así que ha sido un placer nos vemos suscríbanse suscríbanse al canal si lo están viendo en youtube vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.